Naciones Unidas celebra este jueves el Día Mundial de los Océanos, mientras se trabaja en la elaboración del primer tratado internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos, también en el medio marino. Al igual que la pesca industrial y los residuos plásticos, el calentamiento global es una gran amenaza para el ecosistema marino. Las que no han sido los emitidos de los gases de greenhouse. Pero, además de eso, estamos viendo los impactos locales de las pescadores. Las pescadores que pueden ser unreported, o unregulado, o o un poco regulado, que tienen un impacto directo en el océano. Y lo que sabemos es que cuando tenemos los múltiples estresos que están en un lado de los otros, esto está creando un gran impacto en el océano, cómo funciona y los beneficios que nos dañamos. La temperatura media de la superficie de los océanos ha aumentado alrededor de 0,13 grados centígrados por década en los últimos 100 años, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Las contribuciones para limitar el calentamiento global a 1,5 grados desde los Acuerdos Climáticos de París no han logrado alcanzar el objetivo de los 2 grados. El Día Mundial de los Océanos es una oportunidad para que las naciones trabajen juntas en la búsqueda de soluciones nacionales e internacionales viables para mitigar los daños causados por la crisis climática. El Día Mundial de los Océanos es una oportunidad para que las naciones trabajen juntas en la búsqueda de soluciones. El Día Mundial de los Océanos es una oportunidad para que las naciones trabajen juntas en la búsqueda de soluciones. El Día Mundial de los Océanos es una oportunidad para que las naciones trabajen juntas en la búsqueda de soluciones.